Hola que tal a todos en este video les voy a enseñar que cámara uso para mis videos, que luces uso, que programa uso para editar así es que si les gustaría ver todo esto sigan viendo este video antes de empezar quiero hablarles un poquito de cómo empecé a grabar videos abrí mi cuenta de youtube en el año 2008 y decidí hacer videos en el año 2010 cuando mi esposo me animó a hacer los videos a mí me gustaba mucho ver los videos en el celular y él me dijo por qué no haces tu video y a mí me gustó mucho la idea porque yo también ya quería empezar a hacer videos así es que entre los dos fuimos a la Best Buy y compramos una cámara la cámara que compramos era como esta, esta es de alta definición esa cámara era de estándar que no graba alta definición cuando pasó un poquito más de tiempo ya empezamos a notar que todas las personas ya tenían videos de alta definición y la calidad que yo tenía en mis videos ya no se miraba tan bien así es que mi esposo me recomendó que compráramos otra cámara que fuera de alta definición fuimos nuevamente a la Best Buy y fue cuando compré esta cámara esta me gustó mucho porque la usé por mucho tiempo y esta la cargas esta cámara la puedes cargar con el cargador y te dura hasta 3 horas y tiene la pantallita aquí que se da vuelta y le puedes poner una tarjeta de memoria otra cámara que yo quería una más chiquita y compré esta que es la Canon Elf esta sirve muy bien como para hacer vlogs y como para grabarte tú misma cuando vas a partes aparte de que toma muy buenas fotos y es muy chiquita que la puedes cargar en tu bolso esta cámara la usé para grabar uno de mis videos y también graba muy bien es de alta definición a la cámara le puedes poner tarjetas de SD las tarjetitas que uso yo para grabar mis videos son dos son estas dos de 16 GB y esta de 32 GB esta tarjeta de 32 GB la uso más para la cámara de Canon T5i cuando voy a grabar varios videos los pongo en esta tarjetita porque la cámara Canon T5i es la que tiene alta definición y necesito mucha memoria para poder grabar varios videos en una tarjetita la computadora con la que empecé a grabar mis videos era una computadora Compaq y esta computadora le entró un virus y ya no la pude usar así es que mi esposo y yo fuimos a la tienda nuevamente compramos una computadora la Toshiba y tiene un turbo que tiene unos abanicos abajo que si el programa te está fallando si estás viendo puedes ver dos programas a la vez y a la vez si estás grabando editando videos se prenden los abaniquitos para que no se caliente la computadora ya cuando pasó más tiempo compré la computadora la Mac y esa computadora empecé a usar el programa de iMovie para editar mis videos la computadora Maxi es un poquito más cara solo que para mí ha valido la pena porque he editado varios de mis videos en esa computadora y también que funciona muy bien la otra, la computadora, la Toshiba, la laptop esa computadora ya me estaba fallando mucho porque yo creo que ya tenía mucha memoria dentro de la computadora y ya no funcionaba y se me congelaba mucho la pantalla tenía que volver a empezarla a veces hasta perdía lo que había editado del video y tenía que volver a subir todos los videos en el programa cuando empecé a grabar videos con la computadora Compact usé el programa que ya viene con la computadora que creo que se llama Windows Maker, no estoy segura ya de ahí compré un programa que se llama Pinnacle y ese programa me funcionó muy bien con la cámara que yo tenía anteriormente que no era de alta definición ya cuando agarré la cámara de alta definición el programa era muy lento para esos videos así que luego me compré el programa de Adobe Premiere y ese también me funcionó muy bien solamente que ese se congelaba mucho el programa y tenía que empezarlo nuevamente desde el principio sí tuve muchos problemas con ese programa y ahorita que estoy usando el programa de iMovie ese no me ha dado ningún problema no se me ha congelado ni nada de eso solamente que cuando subes los videos al programa sí tardan mucho en aparecerse para empezar a editarlos a veces cuando no quiero usar mis luces tengo una ventana enfrente de mí abro las presianas y esa es la luz que uso no necesitas tener luz profesional para empezar a grabar tus videos las luces que compré se las voy a enseñar aquí estas luces las compré por internet bueno mi esposo me las encargó así que yo les voy a poner la información de donde las pueden comprar en la cajita de abajo tuve que cambiar de cámara porque mi cámara se le acabó la batería la Canon así es que la cámara que estoy usando ahorita es la Samsung esta cámara también graba en alta definición solamente que siento que la calidad no es tan buena como la de la Canon cuando compré mi cámara para empezar a grabar mis videos mi esposo me dijo ¿por qué no te compras un tripod de una vez? así es que nos compramos bueno me compré un tripod o me compré un tripod ese es el tripod que uso es de Dinex viene con una bolsa que te lo puedes ir cargando a donde tú vayas este tripod me gusta mucho porque es chico lo puedes usar así como chico o también lo puedes hacer creo que hasta 6 pies de grande compré solamente una cámara me ha costado bastante tiempo no creen que la he comprado de la noche a la mañana mi esposo trabaja y yo también trabajo para comprarme la Canon T5i tuve que ahorrar por 6 meses para poder comprármela así es que este video no es mi intención para nada no quiero que piensen que estoy presumiendo ni nada de eso espero que este video les ayude si ustedes están empezando o quieren empezar a hacer videos anímense es algo muy divertido compren una cámara económica como ya les había dicho porque este video me lo están pidiendo siempre siempre en los comentarios me dicen que que cámara uso que videos que programas uso para grabar mis videos ahorita estoy grabando con la Samsung ahorita estoy grabando con la Canon la T5i para que vean un poquito la calidad estoy grabando con la Canon con la Canon ¡Gracias a todos! espero que les haya gustado este video que se hayan divertido y nos veremos hasta el próximo ¡Adiós! no es tan buena como como hay un conejito allá afuera les voy a enseñar a ver si no se espanta ¿qué más iba a decir? ¿qué más? está como de lado esa cámara a ver si no se espanta y ahora no se espanta no se espanta y ahora no se espanta a ver si no se espantara Gracias por ver el video.